Yo soy central, me dicen Roja, mi apellido es Roja, entonces mi nombre futbolístico es el mismo. Llevo 16 años jugando a esto profesionalmente y ahora me ha tocado defender esta camiseta. Yo de bastante pequeño me fui al Atlético de Madrid, estuve 5 o 6 temporadas en la cantera del Atlético de Madrid, incluso llegué a debutar en el segundo equipo y después de esa época pues me tocó vivir un periplo en segunda B, consiguiendo dos ascensos, jugando cuatro liguillas y gracias a Dios disfrutando mucho de este deporte que para mí es mi vida. Yo creo que fueron muy fáciles, tendría que preguntarle a él, pero creo que fueron muy fáciles, la verdad, que nada más recibí su llamada, hubo muy buena conexión entre los dos porque él me quería y yo quería venirme aquí a este club, la magnitud que tiene, la masa social que tiene y por los objetivos que se quieren marcar. Personalmente al míster no lo conozco, nunca lo he tenido de entrenador. En esto de fútbol después de tantos años nos conocemos todos y bueno, sí tengo referencias sobre él porque he tenido compañeros que sí lo ha tenido y sé que es un entrenador muy exigente, lo más importante para intentar conseguir objetivos creo que es eso, la exigencia en el día a día. Yo pienso igual y después sí, tengo muy buena amistad con Bello. Antonio Bello lo conocí mediante otro compañero, tampoco he compartido vestuario con él, pero sí tenía muy buena amistad con un muy buen amigo de los dos, entonces hemos estado varias veces juntos y hemos hecho buenas migas. Yo en la tercera división no había jugado hasta días de este mercado de invierno, que ya decidí por mi familia y demás no seguir dando más vueltas en esto de fútbol, intentar buscar cerca de casa hueco, así fue y he jugado estos meses. La verdad que ha sido competida porque bueno, nosotros todavía estábamos luchando por un objetivo complicado, pero este año se va a complicar todavía más, han bajado equipos de segunda B como los filiales, como Córdoba B, etcétera, que va a ser muy complicado, siempre dan mucha guerra y yo creo que va a ser muy complicado. Va a ser muy competida y en la cual tienes que estar concentrado cada semana porque cualquiera yo creo que te podrá ganar. En el personal siempre os digo lo mismo, lo principal es que me respeten las lesiones y pueda disfrutar los máximos minutos con esta camiseta y disfrutar. A mí lo que más me gusta de fútbol es que yo disfruto cada entrenamiento, cada partido y eso es lo que quiero de verdad. Y después colectivamente en el equipo, pues está claro, un equipo recién ascendido, ¿no? Tenemos que poner los cimientos desde muy temprano, en esta pretemporada ya armarlo todo muy bien y después ir partido a partido. Sabemos de la exigencia que tiene este club, la masa social que tiene, como te he dicho, y ir partido a partido y seguiremos soñando, ¿no?, como han hecho estas últimas temporadas. Bueno, yo creo que no hay mejor aliciente que después de un ascenso venir a apoyar al equipo, que yo sé que vienen y muchos, en otra categoría un poquito más grande y que siempre el apoyo de la afición es muchísimo para el futbolista, ¿no?, ese aliento cuando estás cansado y te dan tres voces siempre ayuda, ¿no?, y creo que todos juntos es más fácil llegar a los objetivos.